¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ya estoy aquí en Jeddah después de un vuelo corto, dos horas y media desde Bahrein, desde Manama, aquí a Arabia Saudita, Jeddah, con retraso, movidito, pero lo importante es siempre llegar, y llegar bien, y llegar bien, que en estos mundos no es nada fácil y por tanto contento de estar aquí ya en el hotel. En la habitación, abriendo maletas, sacando cosas de las fábrica de lecciones, ya he ido a comprar algunas cosas que me hacen falta, tendré que volver porque lo que yo he comprado ahora que lo he probado no funciona, pero bueno, mañana por la mañana me escapo en un plis, y hasta ahí, si me queda algún ratito, igual me haga una escapada en el circuito, esta noche para ver primera caminata, hablar con la gente, paddock, lo que se dice, lo que se oye, a ver si hay alguna novedad en el trazado, que por lo que yo sé son pocas, y empezar a situarnos en este gran premio, y a leer comunicados, y a hacer todo el trabajo previo que hago, antes de cada carrera, que es mucho y muy interesante, y que os iré contando por aquí, por mis vídeos, también en el circuito. Por cierto, si os gustan estos vídeos, suscribiros, dale a la campanita, y me dejáis vuestros comentarios, que siempre que puedo, y me deja un poco todo este mundo, de para arriba y para abajo, os leo y os contesto. Y va a hacer un vídeo sobre el previo de llegar, lo que dice el simulador, y lo que yo creo que puede pasar, y las novedades que van a llegar, y estas cosas, pero es que realmente la Fórmula 1 da la sensación de que pasan más cosas fuera que dentro de la pista, que hay más actividad fuera del paddock que dentro de los garajes, es que hay más actividad fuera del box que dentro. Y yo estas cosas, como ya os dije con el tema de, en el caso de Christian Horner, que nos ha ocupado los últimos días, o que les ha ocupado los últimos días, mientras no afecte al rendimiento deportivo o técnico de los coches, y lo que pasa en pista, la verdad es que intento estar lo más alejado posible, porque entre que era un asunto más interno de Red Bull, rozándolo personal, voy a decir, en algunos aspectos, o en muchos, y por tanto le he prestado bastante atención, si me seguís por las redes habréis visto que le he dado muy poca chicha, incluso en el otro día, en mis notas de Bahrain del 1 al 10, le puse un 1 al caso en general, en todo lo que ha supuesto, ni a la acción, ni a Horner, ni a nadie, sino que no quiero entrar en esas valoraciones, porque tampoco tengo toda la información, ni todo lo que se ha puesto encima de la mesa, y por lo que ha habido esta investigación interna de Red Bull, que al final no ha tenido consecuencias para el team principal de Red Bull. Vimos este fin de semana al máximo propietario de Red Bull, del lado más tailandés, vamos a decir, y lo que está claro es que después de las declaraciones que se han ido saliendo durante el fin de semana, da la sensación de que sí que puede haber una repercusión deportiva a nivel de pelotos, porque parece que sí que hay tensiones dentro del equipo, que se han formado diferentes criterios, diferentes corrientes de opinión, y que por tanto eso puede tener consecuencias, quién lo sabe, pero puede tener algún tipo de consecuencias, sea para un lado o para otro, no me voy a entrar a valorar. Lo que sí quiero comentar es que hay muchos, se está diciendo, se está comentando, de que Max Verstappen podría salir del equipo si no lo hace Christian Horner, yo personalmente os voy a dar mi opinión, y creo que Max Verstappen y su entorno, voy a decir, son lo suficientemente entenedores de lo que es la Fórmula 1 como para evaluar muy bien una consecuencia de una salida de Max Verstappen de Red Bull de cara a la próxima temporada. El coche que tienen ahora es un coche ganador, lo hemos visto, y es un coche que yo creo que no hay que ser muy exagerado si decimos que es un coche superior al resto, y que por tanto es un coche ganador, que si se hacen las cosas bien de aquí a final de temporada, es un potencial coche campeón, o para un campeón. Y tal como está el reglamento, que el 2026 está aquí en la esquina, que la ventaja que yo creo que tiene el RB20 respecto a sus rivales, me extrañaría mucho, sabiendo cómo trabaja Red Bull, que no fuera un coche ganador, o un potencial ganador para 2025, no sé si campeón porque aún estamos a 23 carreras por delante, estamos a 9 meses de empezar 2025, y por tanto pueden pasar muchas cosas, incluso puede haber alguien de atrás que evolucione más que Red Bull, la estadística de lo que ha sucedido en los últimos años me hace pensar que es complicado, pero puede suceder, pero ahora mismo es un coche ganador y es un potencial campeón, por delante del resto, y me extrañaría que este esquema no se repitiera en 2025, quizás con menos distancia, seguro, pero que es un potencial ganador. Y me extrañaría mucho, en consecuencia de todo esto, que Max Verstappen dejara ese asiento a alguien, a otro piloto que pudiera liderar el equipo, y que pudiera convertir ese coche potencial ganador en campeón, porque ahora mismo irse a un Mercedes, irse a otro equipo, equipo, no creo que a Ferrari, porque tiene cerrado los pilotos, tampoco a McLaren, porque tiene cerrado a los dos pilotos con contrato, los únicos asientos que de momento no están cerrados son los de Aston Martin, y uno en Mercedes, vale, esto es lo que queda de momento, los cinco equipos de cabeza, los cinco equipos que han entrado en los puntos, vamos a decirlo, en este gran premio de Ferrari inaugural. Por tanto, hombre, yo creo que Max Verstappen para 2025 lo tiene muy claro, no creo que se arriesgue a dejar ese asiento para que pueda venir alguien y lucharlo, tampoco sabemos qué va a pasar con Checo Pérez, cuidado, que a lo mejor ese asiento o ese liderazgo puede ser para Checo Pérez, pero está claro que si va Max Verstappen, si se va Max Verstappen, no sé qué va a pasar con Checo Pérez, pero si se va Max Verstappen puede entrar alguien, y me extrañaría mucho que Max Verstappen deje pasar esa oportunidad de irse a Mercedes dejando esa vacante de un coche que para mí en 2025 también será ganador, no sé si campeón. 2026 es otra historia, cuidado, porque 2026 cambia el reglamento, os dejo aquí el link de las fábrica de elecciones de aquí de Bahrain, en la que explicamos cosas del chasis, que va a cambiar bastante, pero va a cambiar mucho más el motor. Y aquí es donde no tengo claro yo, donde no tengo claro yo, si Red Bull, con todo el proyecto de fabricarse ellos mismos los motores, con el apoyo de Ford, como marca, apoyo, apoyo, más económico y seguramente con alguna tecnología, pero el gran peso del desarrollo del motor lo va a llevar, Red Bull Powertrains. A lo mejor aquí Red Bull no es potencialmente un paquete ganador por el tema del motor. Desde mi punto de vista, para mí, hombre, pues Mercedes, Ferrari, Honda, no sé si Audi, no sé si Audi, tampoco me da la sensación de que Renault, pero yo creo que esas tres que he dicho primeros, que es Mercedes, Honda y Ferrari, por la experiencia, por la trayectoria y por cómo han sabido desarrollar la unidad de potencia de ahora, para mí están un pasito por delante de Red Bull. Hay otro indicio que también me hace pensar que a lo mejor no serán los mejores en el aspecto del propulsor. ¿Os acordáis el año pasado las declaraciones de Horner, de Max Verstappen también, diciendo que había que cambiar lo de la entrega de potencia o de la capacidad de la batería o la capacidad de regeneración, porque los coches se podían quedar parados a media recta, no acelerar. ¿Os acordáis? Para mí es un indicio de que a lo mejor alguna cosa del reglamento que ya está cerrado y no se puede cambiar, no ser que haya unanimidad o algo grave que note la Federación Internacional, a lo mejor no se adaptaba a lo que Red Bull Powertrains le hubiera gustado. No sé qué es, no sé qué es. Pero me da la sensación de que a día de hoy, a falta de aún dos temporadas, pues los equipos que han lidiado mejor y que por tanto tienen mucha más experiencia están en cabeza, vamos a decir, de esta hipotética clasificación de motores que aún están en el banco, que no sé nada, no sé nada, no sé nada, estoy especulando, muy barato, pero indicios que yo tengo. Y por tanto, cuidado, 2026 aquí sí que esto cambia. Ya no es solamente el chasis si sigue en IWI, que no sé si seguirá en Red Bull y que seguramente hará un coche fantástico y que de momento no ha empezado a trabajar. Cuidado que aquí no empiecen a trabajar hasta el 1 de enero de 2025. Por tanto, aún no están haciendo los planos. Hombre, quizás 2026 a lo mejor sí que haya un cambio de ciclo y que no sea solamente provocado por el chasis, sino que el motorista es el que haga el motor, el constructor, el que tenga el motor más desarrollado, sea el que tenga ese coche ganador. Acordaros de 2014 en cuanto entraron los motores híbridos. Veníamos de una época dominante de Red Bull, pum, entra Mercedes y gran parte de todas esas victorias, no solamente, pero gran parte es gracias al desarrollo que hicieron y la ventaja que tuvieron con la unidad de potencia. Eso es una realidad, es un hecho y lo sabemos todos. Acordaros aquel famoso test de Jerez, ¿os acordáis? Todos ahí intentando cuadrar 3, 4, 5 vueltas y Mercedes haciendo una simulación de carga. Bueno, esto podría pasar en 2026, no de tal magnitud, pero podría pasar en 2026 que hubiera un cambio de ciclo porque alguien ha trabajado mejor y ha desarrollado mejor la unidad de potencia. Y aquí, cuidado, aquí sí que pueden haber cambios importantes. Aquí sí, porque todo el mundo, todos los contratos que se están firmando ahora no son en clave 2025, no. Lewis Hamilton no ha firmado con Ferrari con clave 2025, ha firmado con Ferrari con clave 2026. Carlos Sainz, cuando se mueva, Fernando Alonso, si es que se mueve, de Aston Martin, no firmarán para 2025, no, no, firmarán para 2026. Norris de Piastri, no se han quedado en McLaren para 2025, se han quedado para 2026. Checo Pérez, si cambia de asiento o renueva por Red Bull, intentará hacerlo hasta 2026. Todos están hablando en clave 2026, porque es cuando puede haber un cambio de ciclo. 2025 será, ¿habrá cambios o no? No sé, yo no soy pitoniso, pero en 2026 hay una posibilidad muy alta de que haya un cambio de ciclo. ¿La hubo en 2022? No. Todos esperábamos que la hubiera. Si nos vemos los resultados, hombre, no, porque ganó Red Bull, pero hubo un cambio de ciclo importante. Ese Mercedes que era dominador, ha pasado a ser un Red Bull dominador. Vale, ya no era tan dominador, ok, Red Bull ya estaba allí, sí, ya lo sé, pero fijaros cómo ha cambiado el ciclo. Y ahora es Red Bull el que está dominando con claridad. Y hemos iniciado un nuevo ciclo. Y eso puede pasar en 2026. Por tanto, todo lo que yo creo que se hable será en clave 2026. Dudo que en 2025 pase algo, pero como está tan tensado, tan tensado, ahora parece que hubo una reunión en Dubai que se relajó todo un poco. Eso es una lucha de poder, es una lucha de control, es una lucha en que hay muchas partes implicadas y que, por tanto, no os voy a desmenuzar yo, porque, una, no tengo ni idea exactamente de lo que pasa dentro y, dos, creo que tienen que solucionarlo ellos y cuando hayan digerido todo ello y hayan calmado o roto las relaciones, sabremos si eso que está pasando va a afectar o no al comportamiento deportivo y técnico del equipo. Y, por tanto, borrón y contó no va. Por cierto, tema de FIA, que también recibo muchos mensajes, oye, ¿qué está pasando? Pues lo mismo, es una investigación interna y, por tanto, hasta que no sepamos realmente qué pasó y la resolución de esa investigación interna, yo creo que es demasiado barato especular y decir lo que pueda pasar. Voto de confianza en que esa investigación va a ser limpia y va a ser siguiendo los parámetros de la institución como debe ser la FIA y, por tanto, cuando sepamos la resolución qué es lo que pasó y si hay que tomar algún tipo de media es lo mismo. Si afecta a la estructura de la FIA, pues aquí me tendréis comentando y diciendo mi opinión. Si no, pues para adelante que nos queda mucha temporada de Fórmula 1. ¿Os dais cuenta que no hemos hecho ni la primera carrera? Acabamos de terminar la primera carrera hace cuatro días y ya estamos dando por hecho al Mundial y que habrá cambios en 2025. Calma, que esto solo ha hecho que empezar y pueden venir muchas sorpresas. Espero que todas dentro de la pista y todas buenas porque si no, no podré decir nunca más aquello de viva la Fórmula 1 y la madre que la parió que hoy no tenía ganas de decirlo. Pero mira, ya la digo, es que estas cosas no me gustan. Oye, con la faena que me dan las alariones las ruedas y los pilotos y encima tenemos que preocuparnos de otras cosas. Venga, más, seguimos, seguimos, que hay mucha Fórmula 1.